Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing vamos a unboxear Funkoverse Juego de Estrategia la edición de Harry Potter para 4 jugadores la caja tiene una textura muy bonita no es de cartón regular y pues podemos ver ahí se juega de tablero usando los Funkos como fichas, tarjetitas y trae pues sus 4 sellos comenzamos esta tiene a Harry, a Hermione a Bellatrix y a Lord Voldy los Funkos son más pequeños de lo regular cualquier cosita pero más grandes que los de Llavero traen sus bases eso está bien padre, que vengan embolsados y que no los avienten ahí se va los villanos traen base oscura y los y los héroes traen transparente hay, ya hay bastantitos hay de Jurassic Park de Ricky Morty de Golden Girls una sola de Agresuco compartan si les gusta para enseñarlos a jugar o si quieren ver en el canal los los otros así se ven los 4 personajes tenemos fichas dados a mi me encantan los juegos de dados ya es un plus son diamantes si no me equivoco los tableros el instructivo esta versión está en español y los tableros los tableros es la sala de los menesteres y el callejón ahí vemos la sala y ahí vemos el callejón están muy bonitos muy detallados nuestro manual de instructivo les recomiendo que lo compren en español tiene tarjetas pequeñas tífago aurora y las tarjetas de los personajes estos son modos de juego banderas y control líderes y territorio muy bien espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente saludos